¡Vamos bailando! Mi corazón te di para que cuidaras Mi amor te entregue confiadamente Pero solo jugaste conmigo, amor Pero tú solo jugaste conmigo, amor ¡Sí mi amor! ¡No juegas con tus sentimientos! ¡Claro que no juegas con tus sentimientos, Cheli! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se va, se va la cerveza! ¡El momito cheva, cheva! ¡Onde, onde! Dices que me amas Dices que me extrañas ¿Ahora de qué sirves? ¡Ándame en vano! Dices que me quieres Dices que me cañas ¿Ahora de qué sirves? ¡Extrañame en vano! Ya no me molestes Vestos vestidosos Ya no me molestes Vestos aceleros ¡Ya no me molestes, Cholita! ¡Oye, Cholita! ¡Solteros! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solteros! ¡Pálmate arriba! ¡Dándole la vuelta! ¡Dándole la vuelta! ¡Dándole la vuelta! ¡Así de que te sientas! Mi corazón te di para que cuidadas Mi amor te entregué confiadamente Pero solo jugaste conmigo amor Pero tú y yo jugaste conmigo amor ¡Hey, hey! ¡Y que me te llamas! ¡Eso es por ahí el mundito más chévere! ¡Cánse la mano! ¡Cánse la mano! ¡Cánse la mano! ¡Hey, hey! Dices que me amas, dices que me extrañas Ahora de qué sirve, ándame en vano Dices que me quieres, dices que me extrañas Ahora de qué sirve, ándame en vano Ya no me molestes, déjeme en ti